No, feliz, siempre que tengo la oportunidad de venir aquí, me siento feliz de estar cerca con mi familia también. Entonces ahora tratar de aprovechar estos días acá. ¿El proyecto de tu club cómo va, cómo va progresando, cómo has visto el avance, estás contento? Sí, sí, contento con todo lo que se ha estado haciendo, la verdad que se ha visto que han ido agarrando un poco la idea de lo que queremos hacer, entonces vamos a seguir fortaleciendo eso, ahora también con eso que vamos a tener del campamento, con el Levante, yo creo que estamos tratando de brindar oportunidades a muchos jóvenes y bueno, ojalá que nos puedan acompañar, los invito a que nos acompañen, que tengan esa oportunidad y ver si en algún momento puede salir algún jugador para Europa. Oscar, hablamos de... ¿Qué ha dicho el representante de Levante, Oscar, sobre la gira que hizo aquí en Nicaragua, sobre lo que se ha visto sobre los niños? No, vieron es que le gustó mucho, cuando hablé con él estaba encantado, la verdad que le gustó, dice que bueno, lo poco que pudo conocer le había gustado mucho, que está muy entusiasmado de poder realizar ese campamento y ya tienen ganas de volver. ¿Cómo le hicieron este proyecto, esta idea de este campamento? No, un poco tratando de seguir lo que estábamos pensando con lo que era el América, de abrir oportunidades, brindar oportunidades a los jóvenes y yo creo que con esto pues obviamente podemos reforzar un poco eso, ellos están anuentes, yo tuve un pasado muy bonito en el Levante y pues ahora tratar de ayudarle a los jóvenes de que puedan en algún momento ir allá. ¿Cuál es el proyecto a largo plazo, Oscar Duarte, está lo del América, está lo del Levante? Me da la atención de que como que realmente querés hacer algo a largo plazo y no solamente quedarte con América y con lo del Levante ahorita. Sí, no, no, la idea es eso, ya pensar más allá, pero yo creo que es importante siempre sentar una buena base y yo creo que esto que estamos haciendo pues va a ayudar mucho, ojalá que en algún momento pues todo esto se vea reflejado en los jóvenes en el futuro, que eso es lo más importante para mí. ¿Cómo va a Costa Rica para la Copa América? Bien, yo creo que han hecho bien las cosas, los jóvenes que están ahí, el último partido lo viven y están haciéndolo bien, ojalá que les vaya muy bien en esa Copa. Sí, sí, o sea, no tenemos algunos en específico, pero sí que vamos a tener unas visorías, que es lo que estamos pensando también para que nuestro entrenador pues pueda escoger un poco, ya también ahí hemos estado viendo algunos jugadores que han quedado libres, entonces vamos también avanzando en eso para fortalecer el equipo y que este próximo torneo pues sea más competitivo. ¿El proyecto es subir ya el otro año o todavía pues digamos que este año que viene es para ir y afianzarse o ya quiere buscar todo el estar teniendo un equipo en primera división? No, es que vieras que no es tanto el hecho de subir a primera división, yo creo que el proyecto no se va a basar en si nosotros subimos o no, porque este torneo, por ejemplo el torneo anterior, prestamos un jugador al Estelí, un jugador que estaba con nosotros, entonces eso es lo que nosotros queremos, queremos que los jugadores vengan a la América y después tengan la oportunidad de ir a equipos de primera división, al final yo creo que el tiempo nos irá poniendo donde tenemos que estar, si hacemos bien las cosas pues en algún momento vamos a subir a primera división.